¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es de un set que venían de ropa, pero ropa como de porrista, así como de cheerleader. Y me acuerdo que venían tres vestidos, no sé si todos vengan aquí, pero sí recuerdo porque les digo que ese set tengo, no lo tengo completo, pero sí tengo varias de las piezas. Y vean, viene este otro, solo les digo que eran un set, entonces a lo mejor sí vienen. Miren este qué bonito, este no estoy segura si lo tenía o no, esto no lo recuerdo, pero está bien bonito. Oh my goodness, ok, está precioso. Lo quiero acomodar para que lo vean bien, bueno, está más o menos. Vean qué bonito está, tiene brillo en esta parte y tiene aquí también como brillo, no se alcancen a ver, pero tiene como los sparkles. Está muy bonito ese, está muy bonito este, creo que este también es de ese mismo set, no estoy segura, este sí no estoy segura, pero creo que sí. Y viene esta faldita, que esta creo que es de este, creo. Y viene, ay vean, viene esta blusa también, ¿es otra igual? Sí, me salieron dos exactamente iguales. Eso viene, este y estas son exactamente iguales. Viene un calzoncito como de muñeca, vean, para una muñeca. Viene un short. Este qué bonito, vean, inclusive, me gusta porque inclusive trae aquí como el listoncito, vean. Este está muy lindo. Viene también. Otra faldita. A lo mejor este es de este y este es de este. ¿Verdad? ¿Será que esto es así? Porque vean, vienen estos dos y vienen estos dos. ¿Esto será de ese? No, no creo, no sé. A lo mejor podría ser. A ver, voy a tratar de subir un poquito la cámara para que vean mejor. Pero es posible porque vienen dos y dos. Ay, vean este qué bonito. Este es como de para Barbie veterinaria, supongo. Porque vean, es como un traje como de enfermera, pero trae perritos y huesitos. ¿Esto es como de Barbie enfermera? O sea, podría quedarle con este. No sé, a lo mejor. Porque sí trae esto brillito, entonces trae como que le combina. Está bonito. Viene una toallita. ¿Qué es esto? Ay, eso también viene volteado. Ahí está. Vean, viene este que es de puras fresitas. Es otro pantaloncito así como corto. Y esta es como para... A ver, ¿cómo va esto? Ok, no puedo. Ese está bonito. Ah, este a lo mejor es de este. Porque veo que trae una fresita aquí. Es el cance de la fresita y esa es de fresas. Es muy posible que esta pieza vaya junto con este. Aunque no estoy segura, pero... Es muy posible porque, vean, trae las mismas fresitas y también trae como puntitos. ¿Será? Déjenme saber en los comentarios si ustedes saben, porque la verdad no estoy segura, pero estoy casi segura. O al menos eso parece. Viene un... ¿Qué es esto? ¿Como una faldita para alguna Kelly? Sí, como una faldita para Kelly. Una bolsita en dorado. Esa está muy bonita. Y realmente puedes meterle cosas. Un short. Este me gusta. Vean, es como de telita así y está súper ochentero. Este me encantó. Me encantó este short. Viene este. Ah, este podría ser de la enfermera, a lo mejor. De la veterinaria. Es como una bolsita como... Bueno, tiene la carita de Barbie, pero podría ser como de doctor. Viene este que trae... Es una bolsita así con un corazoncito. Un trae plateado acá arriba. Estos, ¡qué bonitos! Vean eso. Son unos goggles. Y traen un elastiquito para que no se le caigan a la muñeca. Es la primera vez que veo esta pieza. Pienso nunca la había visto. Tengo yo goggles, pero traen como... Como los lentes que nada más traen así como el segurito para atrás. Y estos traen el elástico. I love these. Esos me engangaron. Viene este. Que es como... Vean, para lavarse los dientes. Esa está padre. Ah, vean. Supongo que esto es como de Barbie dentista. Pero esto... ¿Saben que me gusta para hacer un adorno para el baño de mi casa de Barbie? Para ponerlo ahí como que al lado donde se laven los dientes. Voy a usarlo para eso. Vienen estas. Ah, les digo que estas son como de la Barbie de... Para que hagan porras. Trae aquí en medio. Trae el elastiquito. Sí, sí lo trae. Ok, sí. Vean, esto trae como un elastiquito para meterle la mano a la muñeca. Aquí en esta parte. Vean. Y ahí pues para que la muñeca haga sus porras. Entonces sí, se me dice que esto es uno para cada una. Vienen unos lentes así. Son plateados de acá. Y luego pues son rosas. Están muy padres estos también. Viene un cepillo. Otra agarradita. Miren estos zapatos. Estos están bonitos. Creo que tengo yo unos parecidos a esos. Pero son negros y tienen unos detalles en rosa. Y esos, bueno, son todos rosa. Esos están bien bonitos también. Me gustaron. Esos me gustaron. Vienen esos tenis. Que estos tenis, si no me equivoco, son del set este. El set de porristas. Están muy padres. Y traen como para la Barbie que traen como los pies así que van hacia abajo. Porque traen como que más levantado y luego baja el pie así. Muy cool. Una botellita de agua. Una botellita de agua. Una como para el baño, como para el jabón. Esos son, supongo, de la misma, de la misma set. Ah, a lo mejor este también. Porque vean, son como que del mismo color. Podrían ser del mismo set. Vean, está el cepillo. Está este como para el jabón. Y esto, ¿qué es esto? ¿Será un labial esto? No. Ah, no, tiene un agujerito aquí. Supongo que es como perfume. Supone que le está así y luego sale el perfume. No se alcancen a ver, pero trae un agujero súper chiquito ahí. Vean. No quiero enfocar, pero a ver, vamos a ver si quiere. Ahí está, ¿sí ven el agujerito? ¡Qué padre! Viene esto, que es como un platito para llevar el café. Vienen estos zapatos. Estos yo tengo unos parecidos y creo que van con este set también. Creo que estos son los de este. Creo. No sé este con qué van. Este es el que no estoy segura si va con este a lo mejor. No sé. Voy a sacar todo porque estoy batallando mucho. Entonces, mejor voy a ponerlo aquí en un lado y les voy mostrando. Ok, entonces viene esto. Es como un maquillaje, creo. Sí, ¡ay, sí! Vean, es un maquillaje. Trae la carita de Barbie ahí. Bueno, trae el espejito. Esto es súper bonito. Es un compacto. Y trae una flor acá arriba. Viene un collar. Muy bonito. Un collar. Vamos a ver esto un poquito. Un zapato. De este no veo el otro. No, creo que no viene el otro. Vienen estos. Estos sí vienen los dos. Vean qué bonitos. Son como unas sandalias. Son así. Doradas. Y suben hacia arriba y traen una flor. Estos están bien bonitas. Un huesito. Para la Barbie veterinaria. A lo mejor para que le dé los perritos. Esto no sé qué es. Pero bueno, viene eso. Los zapatos estos. Estos están bien bonitos también. Vean estos zapatos. Qué padres. Estos son muy bonitos. De hecho, creo. Yo pensé que estos eran los que tenía. Pero no. Creo que los que tengo son como estos. Son muy parecidos. Pero si ven son diferentes. Entonces no son estos los que yo tengo. Los que yo tengo son parecidos a estos. Pero en negro con rosa. Tiene la pasta. La pasta dental. Un. ¿Qué es esto? Es como una pulsera a lo mejor. Y trae unos pescaditos. Vean. No se alcancen a ver. Porque trae unos pescaditos. Esto no sé qué es. Una bolsita. Trae la agarradera acá. Y una botellita de agua en azul. Se viene un azul y una cristalina. Y sí. Eso fue todo lo que venía en esta bolsita. Estuvo bien. Y esta bolsita. Si no me equivoco. Me la dieron creo que en 15 dólares. So. Es más de lo que normalmente pago. Pero. Pero pues está bien. Porque venían zapatos. Venían accesorios. Venía la ropita. Entonces. Bueno. Pues. Creo yo que estuvo bien 15 dólares. Este. Por todo esto. Porque venían diferentes accesorios. Y el único zapato que no venía en par. Era un blanco que vi por aquí. Este. Es el único que no venía en par. Pero todo lo demás venía en los pares. Este está bien bonito. También ese collar. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber. Cual fue su favorito. Bye mis hermosos.